¿Te apetece tomar algo? Swan me dijo que se llamaba Swan y yo le dije que Julieta. Me dijo que estaba casado y que Ana, su mujer, estaba en coma desde hacía cinco años. Yo le dije que daba clases de filología clásica y que estaba sustituyendo a una profesora enferma. Swan me dijo que era pescador, que tenía tres gamelas. Iba a Madrid a comprar un motor para una de ellas. También me dijo que toda su vida había vivido junto al mar, en la casa que su abuelo compró cuando vino de Cuba.